Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieres Para que de ellas si hay alguien en el mundo Me pueda ganarte lo que yo quisiera Yo he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga de la mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que te deje de quererte Después que te entregué No te voy a morir Yo he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quedarte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que te deje de quererte Después que te entregué La vida mía Yo no puedo quedarte limpiamente No me pidas que te deje de quererte No me pidas que te deje de quererte No me pidas que te deje de quererte